Muy buenos días a todos y a todas, a los profesionales de los medios de comunicación. Gracias por su presencia, por estar hoy aquí. Hoy convocamos la sección de servicios sociales del Consejo de Acción Social de Castilla y León para presentar el primer plan estratégico de servicios sociales de Castilla y León, 2017-2021. Hoy, y a partir de un trabajo exhaustivo y un diagnóstico que hemos desarrollado y que agradezco al equipo de la consejería y a los técnicos, por supuesto, por ese trabajo que hemos venido desarrollando para hacer ese trabajo exhaustivo para poder hoy presentar ante este consejo los servicios sociales del futuro para Castilla y León que nos permitan también predecir las necesidades con suficiente antelación de las personas, de los ciudadanos de Castilla y León para garantizar que esas necesidades van a recibir una atención. Este plan surge de un doble compromiso. En primer lugar, la Ley de Servicios Sociales del año 2010 nos dice que debemos hacer una planificación estratégica en materia de servicios sociales y, en segundo lugar, es un compromiso asumido en esta legislatura y que, por lo tanto, hoy empezamos a hacer ese trámite de audiencia en la sección del Consejo de Servicios Sociales, también hoy en el ámbito del Gobierno Abierto para que puedan participar cualquier ciudadano, cualquier entidad y hacer sus aportaciones y, sin ninguna duda, poder hacer... Hoy es un momento también de debate y de reflexión para hacer propuestas al plan estratégico que hemos venido trabajando durante estos últimos meses. El plan estratégico, como decía, lo que quiere, fundamentalmente, es mejorar el funcionamiento de los servicios sociales de Castilla y León. Ser más eficaces, ser más eficientes y todo ello desde un punto de vista de la innovación social. Vamos a incorporar en todas las medidas de este plan la innovación social. Las nuevas tecnologías, sin duda, van a ser clave para desarrollar los servicios sociales de futuro y para garantizar la atención a todas las personas que necesiten de los servicios sociales. También es importante destacar que es un plan que quiere seguir mejorando en el sistema de servicios sociales de Castilla y León, porque quiere buscar, como yo digo, la solución a cada necesidad y todo ello también incorporando la innovación social de los servicios sociales en la intervención social. En definitiva, lo que pretendemos es tener un sistema de servicios sociales de calidad, eficiente, accesible, innovador, pero también con un enfoque ético. Y incorporamos al plan ese enfoque ético porque lo consideramos muy importante y fundamental de cara al futuro. Un plan que, como digo, va a ser participado, pero que sin duda es importante porque parte de un diagnóstico. Hemos trabajado durante estos últimos meses en un diagnóstico de la situación de los servicios sociales y nos determinan que tenemos dos grandes retos de futuro, de presente y de futuro. Por un lado, el envejecimiento y el sobre envejecimiento de la población y por otro lado, la exclusión social y la pobreza. Por lo tanto, teniendo estos dos retos ya definidos, pues hemos establecido unas líneas estratégicas, siete, que no voy a detallar, treinta objetivos y más de cien actuaciones que van a ir dirigidas, todas ellas, a una estimación de unas cuatrocientos mil posibles usuarios de los servicios sociales en Castilla y León. Como reto, el principal reto, uno de los principales retos, he dicho dos, el envejecimiento y el sobre envejecimiento de la población de Castilla y León. Como digo, diseñamos con este plan los servicios sociales del futuro y por ello hemos hecho una proyección del envejecimiento y el sobre envejecimiento de nuestra población de aquí a unos años. ¿Qué nos da ese diagnóstico? Pues en primer lugar, que hoy más del 24% de la población es mayor de 65 años y un 9% son octogenarios del total de la población. Esto en 2029 será que tres de cada diez personas que vivan en Castilla y León tendrán más de 65 años y la proyección a 2029 es que uno de cada diez tendrá más de 80 años. Por lo tanto, con esta proyección de la población nos lleva a tener más personas mayores, una población más envejecida y también mayor número de dependientes. Por eso, una de las conclusiones es que debemos de proyectar nuestras actuaciones para atender a esas personas mayores en un futuro. Sin duda, desde la innovación social, como decía, aplicando las nuevas tecnologías en la atención y sin duda también, porque así lo contempla el plan, desarrollando actuaciones, una línea específica de seguir profundizando desde la innovación social en la coordinación sociosanitaria. Y además, con los datos que hemos explotado, que nos dicen que más del 50% de las personas mayores de 65 viven en el medio rural y además, sabiendo que más del 50% de nuestros dependientes también viven en el medio rural, por lo tanto, el medio rural tiene que ser también un centro de la atención de nuestras personas mayores y de nuestras personas dependientes, porque donde quieren vivir, que eso también en el diagnóstico está, es en sus entornos y en mayor tiempo posible en sus domicilios. El siguiente reto, que es la pobreza y la exclusión, luchar contra la pobreza y la exclusión social, sin duda, Castilla y León es una de las comunidades con los índices más bajos de pobreza. Durante estos dos últimos años, esos índices han ido bajando también, pero hay una evidencia que del diagnóstico podemos concluir, y es que la dura crisis ha dejado secuelas en las personas que son atenidas por los servicios sociales. Y sin duda también es posible que haya familias que se queden ancladas en los servicios sociales, dependientes de los servicios sociales, generación tras generación, que puede ser una consecuencia de la crisis. Y por eso consideramos muy importante haber detectado esa necesidad, junto con el envejecimiento y el sobre envejecimiento, para poder orientar las actuaciones de futuro de los servicios sociales. En la lucha contra la pobreza y la exclusión social, sin duda, debemos de seguir profundizando en la red de protección, en las sinergias que genera la colaboración entre los diferentes agentes implicados, y seguiremos en esa línea, pero con un grupo o una necesidad detectada que debemos de profundizar. También decir que este plan se sustenta en unos servicios sociales, que son los de Castilla y León, razonablemente bien valorados, como ustedes saben, en el informe DEC, de Desarrollo Económico de los Servicios Sociales. Somos la comunidad, según ese informe, que Mejores Servicios Presta, de régimen común. Somos una comunidad también que nos hemos dotado de un desarrollo normativo amplio, que nos posiciona en un momento muy oportuno para poder aprobar y tener un plan estratégico. La ley, el catálogo de servicios sociales, la historia social única, el comité de ética. En definitiva, tenemos un buen desarrollo de la ley. Y luego, otra fortaleza de los servicios sociales de Castilla y León, es la red de cooperación y de colaboración con las corporaciones locales, diputaciones y ayuntamientos, en más de 20.000, y también con el tercer sector. Todo ello nos lleva a, tanto el diagnóstico de los retos y la situación actual de los servicios sociales de Castilla y León, mirar al futuro a través de este plan estratégico, con 100 actuaciones, que como se está haciendo es muy larga, no voy a detallar, y ahora tendremos el momento, porque es ampliable, lógicamente, en este proceso de aportaciones, y que tiene tres áreas de actuación amplias. Y ahí van incluidas las medidas que, como digo, lo tienen en la nota de prensa, no quiero tampoco extenderme. Unas medidas que van dirigidas a mejorar el funcionamiento de los servicios sociales. Consideramos muy importante, como decía, el seguir profundizando en ese enfoque ético de los servicios sociales. Consideramos importantísimo, como no, el seguir trabajando y mejorando la atención y la calidad de las personas y, por lo tanto, debemos de incorporar la innovación, las nuevas tecnologías, a la atención de las personas y teniendo muy en cuenta a nuestras personas mayores. El segundo gran área, la segunda gran área sería el área de coordinación, mejorar la coordinación entre todos los agentes implicados, mejorando la comunicación, el funcionamiento de protocolos y, especialmente, teniendo una línea específica de actuación con sanidad, coordinación sociosanitaria, donde también las nuevas tecnologías van a tener un aspecto importante. Y el tercer área sería, y considero importante también, mejorar nuestra relación, la relación con los ciudadanos, es decir, que los servicios sociales sean mucho más accesibles, eliminar o reducir plazos en los procedimientos, simplificación administrativa y, en este área también incluiríamos, que consideramos importante, pues el empleo, ¿no?, el empleo de la inserción sociolaboral de las personas que están en los servicios sociales y, especialmente, de aquellos grupos de personas que puedan quedarse, como decía, anclados o dependientes de los servicios sociales generación tras generación. Todo este plan, y ya con esto concluyo, pues tiene también unos indicadores para ser evaluado, pero, en definitiva, pues un plan que piensa en el futuro de Castilla y León, en los servicios sociales, pero que piensa en las personas y en dar a cada persona, detectar las necesidades de cada persona para garantizar una prestación. Eso es un poco todo el plan, que es muy extenso y siento lo largo que ha sido la explicación.